La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hermanos, cantad al Señor un himno nuevo Alabad al Señor en la Asamblea de los Santos Que los fieles festejen su gloria Glorifiquen a Dios con sus gargantas Y empuñen la espada de dos filos Para vengarse de los pueblos Y castigar a las naciones Y atar con cadenas a sus reyes ¡Esta es la victoria de tus fieles! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Contémosle un himno nuevo!